¿Qué es el Día del Periodista? Hemos querido estar presentes en el Día del Periodista, no lo hicimos el día viernes porque normalmente ese día están muy atareados, tienen demasiados agasajos, entonces por eso lo trasladamos hoy lunes. Pero me parece más que importante estar cerca de ellos, reconocer la labor que llevan adelante año tras año, día tras día, difundiendo la información de todo San Juan y de Argentina y del mundo. Me parece que es una profesión muy desafiante, muy interesante y que de una u otra forma queremos estar presentes por todo lo que hacen para con la universidad fundamentalmente. Entonces hemos querido estar presentes también en este homenaje hoy día. Yo creo que he estado preparándome, digamos, de alguna manera y mi grado de conocimiento está dado en gestión. Yo no sé dónde voy a estar el año que viene, sí me gustaría quizás estar trabajando en algo que tenga que ver con gestión, seguramente de una u otra manera elaboraremos proyectos para esto, pero de cualquier manera también volveré a mi facultad, que es la facultad de ingeniería, en donde yo tengo mis cátedras y en donde yo puedo, voy a poder desarrollar, seguir dando clases, investigando y demás. Pero quizás, quizás el tiempo lo diga y estemos en alguna tarea de gestión. No puedo saber dónde todavía, no tengo ningún ofrecimiento todavía, estamos trabajando para ver en dónde nos podemos ubicar. Dentro de días va a ser la asamblea extraordinaria por la reforma del estatuto. ¿Queda descartado esto de que se habló mucho sobre la red, reelección? No, sí, eso está totalmente descartado, yo lo he manifestado yo. Más allá de que si la asamblea decidiera poner una cláusula transitoria que me permitiera a mí un periodo más, yo no creo que la tomaría, yo no me presentaría. Creo que dos periodos son más que suficientes. Me parece que la universidad siempre requiere de oxígeno distinto, de ideas nuevas, de renovación. Sé que hay personas altamente capacitadas como para estar sentada donde me tocó estar a mí durante estos siete años. Y me parece que es muy bueno que así sea. La alternancia en el poder es buena, estoy convencido de eso y lo voy a promover permanentemente.